¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo un estofado de carne que es muy muy fácil. Es una de las recetas más fáciles que yo he hecho en este canal, a mi parecer, y es muy rico. ¿A quién no se le antoja un estofadito cuando está el clima? Un poquito más fresquito, ideal para acompañarlo con la familia, así que quieren ver cómo se prepara este estofado, que es muy muy fácil. Quédense viendo el video. Suscríbanse al canal justo debajito de este video. Hay un cuadrito rojo que dice suscribirse. No se olviden, denle un clic ahí y enseguida aparecerá una campanita que también tendrán que aplicar para que YouTube les avise cada vez que hay un video nuevo en este canal, que son los días martes a las 5 de la tarde si es que viven en Bolivia. No se olviden que también la lista de ingredientes que aparecerá a continuación se las dejo siempre descrita en la cajita de información abajo. Eso quiere decir que está debajito del título. Ahí les dejo la lista de ingredientes, así que vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! El primer paso que necesitamos hacer es poner a calentar nuestro sartén donde vamos a sellar la carne y cuando una vez esté caliente vamos a agregarle aceite de oliva. En este caso yo estoy ocupando el de la marca La Española. Saben que el aceite de oliva le va a dar un saborcito especial, pero si ustedes no tienen en casa o no les gusta, pueden sustituirlo por aceite normal, el de girasol que tenemos en la casita. Ahora, una vez que ya tenemos caliente nuestro aceite, vamos a añadir los trocitos de carne. Un tip que siempre les doy para las personas que ya están suscritas al canal y han visto anteriores videos, pero para los que son nuevos, el truquito es que si ya tenemos la carne congelada, saquémosla de congelar unas 2-3 horas antes. Luego vamos a retirarle todo el juguito o el líquido que haya salido, porque si le agregamos ese líquido a sellar, no va a sellar, se va a empezar a cocer y es algo que no necesitamos, así que ya saben ese truquito. Ahora, otro consejito que les doy es cuando ponemos los pedazos de carne, evitemos que esté un pedazo encima de otro, sino que estén bien repartidos en todo nuestro sartén, porque así va a ser mucho más fácil poder sellarlos. Y ya saben que sellar consiste en dejarlos así como lo pusimos, vamos a esperar unos minutitos hasta que el lado que está sobre el sartén esté doradito y sin ahí vamos a volcarlos. Otro consejito que les doy siempre es que cuando estemos sellando, ya sea carne o pollo, vamos a tener la temperatura según medio, porque si lo subimos más, se nos va a empezar a tener y si lo bajamos a mínimo no va a sellar, así que siempre voy a manejar al término medio. Y cuando vemos que ya tenemos doradita la parte que está sobre el sartén, vamos a volcar los pedazos y así vamos a ir haciendo hasta que tengamos todos los lados de nuestros pedacitos de carne totalmente sellados. No necesitamos que esté cocida la carne porque vamos a ir a un siguiente paso para terminar de cocerla, así que esto vamos a esperar unos minutitos hasta que se termine de sellar. Ahora vamos a proceder a agregar el ajo que lo tenemos finamente picado. Ahora sí vamos a mezclar. Ahora, ¿por qué vamos a sellar la carne? Porque nos va a ayudar mucho a darle más sabor a estos cojados. Pero el último ingrediente aquí va a ser la cebolla finamente picada. Ahora se van a preguntar por qué no agregamos la cebolla y el ajo junto con la carne al comienzo, sino esto es simplemente porque estos dos ingredientes son más delicados en quemarse, entonces si los agregamos en un comienzo vamos a tener la opción que el ajo en especial se nos empiece a quemar y le dé un saborcito agrio y es algo que no es bueno en esta receta. Así que vamos a empezar a revolver unos minutitos para que diera el sabor de la cebolla, el ajo y la carne. Ahora cuando ya tenemos la cebolla color cristalina vamos a agregarle la salsa o el extracto de tomate y esto lo vamos a dejar ahí durante aproximadamente de unos 2 a 3 minutos, no es mucho tiempo y después vamos a ir al siguiente paso. Ahora miren, ya tengo una olla a presión, ustedes si no tienen olla a presión este mismo procedimiento que aquí tarda 15 minutos aproximadamente, ustedes pueden hacerlo en la olla corriente pero les va a demorar un poquito más alrededor de una hora porque necesitamos que la carne esté que se deshace cuando la probamos, por eso es tanto tiempo. Por acá tengo caldo de carne, ustedes pueden hacerlo en casa o comprarlo ya hecho. Vamos a poner en nuestra olla a presión. Y como ven no agregué todo porque voy a reservar esto para uno de los pasos más adelante, así que vamos a dejarlo. Por acá tengo la carne que acabamos de realizar, lo vamos a poner igual. Y ahora una cosita, el caldo pueden sustituirlo solo por agua, pero obviamente el caldo siempre va a ser más sabroso y tienen que fijarse que el caldo cubra a la carne. Ojo, es muy importante porque si no al momento de cocer se nos va a secar. Un ingrediente que a mí me encanta en muchas recetas es el vino, aquí tengo vino blanco. No se olviden que no hemos agregado condimentos, entonces aquí es el momento indicado. Vamos a ponerle sal y pimienta. Volvemos un poquito para que se mezclen los ingredientes y esto vamos a taparlo. Y como les dije antes, lo vamos a dejar cocer durante 15 minutos. No necesitamos más tiempo, así que yo lo tapo y enseguida volvemos. Ya pasaron los 20 minutos aproximadamente en el que los puse nuestra carne en la olla a presión. Voy a tener mucho cuidado al momento de abrirla y lo pasé a esta olla. Para terminar con este paso que es muy muy sencillo, lo he puesto a cocer. Aquí le voy a agregar la papa que la tengo cortadita, como pueden ver. Ahí, vamos a agregarla aquí. Ahora, acá tengo guisantes. Yo en este caso, por preferencia personal, simplemente elegí guisantes en lata. Pero si ustedes quieren poner los que vienen en natural, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Van a tener cuidado si son guisantes en lata o alberjas en lata. Son saladitas, así que van a tener mucho cuidado. Ahora vamos a remover para que se mezclen bien los ingredientes. Y vamos a esperar que la papa esté cocida. Así que ya volvemos. Como pueden ver en las imágenes, mi caldo está líquido. A mí me gusta y esta receta es mejor cuando esté un poco más espesito. Les voy a dar dos opciones que ustedes pueden hacer. La primera, la que voy a hacer yo, es diluir maicena. Con ese poquito de caldo de carne que reservamos de la receta, ahí vamos a diluir la maicena o también ustedes, si quieren, para darle un poquito más de sabor, pueden deshacer, así como hacerlas como puré, unas cuantas papas que tenemos acá para que eso nos ayude a espesar. Por acá tengo el caldo y la maicena. Siempre es bueno mezclar aparte para que no nos generen grumos. Y con la ayuda de un tenedor vamos a ir revolviendo para deshacer esos grumos. El espesor aquí varía mucho y depende del gusto de cada uno, pero tiene que ser espesito. Como saben, ya las papas están blanditas, así que vamos a agregar la maicena. Siempre de a poco para ir midiendo el espesor que queremos. Ahora vamos a dejar unos minutitos más para que se cosa la maicena que acabamos de agregar y eso nos va a ayudar a que espese un poco más nuestro estofado. Así de que esta receta ya está terminada. Una vez espese lo apagamos y es directamente a servir. ¿Vieron que es muy sencilla de realizar esta receta? Es tan tan sencilla que si usan una olla de presión no les va a tomar más de 25 minutos en realizarla. Así de que yo me voy a quedar comiendo este estofado que está delicioso. Y espero que a ustedes les guste. No se olviden de dejármelo saber en los comentarios de abajo. Pero conmigo será hasta un siguiente video. ¡Chau!